Ronald Flores Vega sería uno de los futuros ministros de la administración del presidente electo Carlos Alvarado. Según una fuente cercana a Extra Noticias, el secretario propietario de la agrupación y exfuncionario del MOP sería el nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Extra Noticias habló con él vía telefónica. Eso sí, manifestó que no ha sido notificado sobre el tema. Flores fue el encargado de redactar el plan del gobierno en la parte de infraestructura. Él conoce. Yo le he explicado cómo anda el ministerio y cuáles serían posibles proyectos importantes porque yo le ayudé a preparar el plan de gobierno. Pero de ahí a ocupar una cartera de esas no me han dicho nada y te lo digo con toda honestidad. Hay que trabajar mucho el tema de la infraestructura, más por el tema de todo lo que ha estado pasando, informes que ha dado incluso las entidades financieras internacionales. Sí, hay muchas cosas porque también tener de la ANAME, de la Contraloría General de la República, del Grupo Consenso, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la misma Defensoría de los Habitantes. Hay mucho material ya, el diagnóstico está clarísimo, entonces nada más de que el nuevo jerarca llegue y tome las medidas. Otro de los posibles nombres que se barajan en esa lista es Renato Alvarado, que ocuparía la silla del Ministerio de Agricultura y Ganaería, y André Garnier como ministro de Coordinación. Consolidar el grupo de gabinete, que será un solo anuncio, hay que recordar el gabinete son todos los ministros y ministras en el Consejo de Gobierno, no considera así presidencias ejecutivas u otros nombramientos. Ese nombramiento consolidado, la proyección es hacerlo en una única ocasión, después se podrán hacer otros de los anuncios. En los próximos días, Alvarado estaría anunciando su gabinete y se está a la espera si nombra a otras personas de partidos políticos diferentes.